Es que sí que estaba, jodido. Sí, yo estaba hiper mega. Hasta luego. Ay, Dios mío, qué vergüenza, tío. Coño, nano, que no me va encima el salto, tío. Vaya tela, vaya fócuta, vale. Va, a ver quién me pega más. Va, en el fondo también. Madre mía, la lluvia ha caído ahí, eh. Se han matado dos, tío. Toma. Mira qué grande el colisio, tenemos que salir. Yo eso no lo entiendo, tres en la misma... Sí, esta la ha ganado, Jorge. No ha gastado materiales, está ahí en el fondo. No ha quedado a nadie. Yo de siempre pienso que los programadores son... Son... Qué buena, cabrón. Eh, que no va, que no va la P90. Está bien o tiene la rampa girada? Puto Kevin, oe. Madre mía, cómo se ha escapado el hijo de puta, eh. No me jodan, tío. Buah, me hago un lío con los cambios, tío, de arma y eso. Buena, Kevin, tío. Cómo te has salido de ahí, eh. No me has dejado nada. Sí, sí, tío. Buenísimo. Puta. Mira, peña. Buena, porfe. Buena, voy a subir. Va, que me esté leando. Me tengo más trampa. Uh, uy, casi. Buena, Kevin. Buena. Puto Kevin, tío. Se ha surgido de las cenizas, eh. Sí, sí, sí. Gracias a ti. Ya ves, tío. Que me has dado los 50 de esos. Buah, tío. Jorge, está muteado, eh. Sí. Tío, hay rato sin hablar. Estoy aquí con Eva. Ah, vale, vale. Bueno. Estoy espotricando, eh. Sí, se está cagando en mí porque le acabo de tirar al suelo ahí. Ahí sí. Solo me han salido dos armas. Joder, desde el otro lado también. Joder, la madre del cordero, loco. Eh, quiero empezar tranquilamente una partida, joder. Llevo tres partidas igual. ¿Quién es el desgraciado, nano? Soy yo. Que te jodan. Lo siento, Tannen, eh. Pero es que aquí yo también he salido justo en el puto fondo, tío. Sí, 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 lo entiendo. Me refiero a lo que digo de los juegos que salen. Salgo al lado de siempre de alguien. Ya. Ay, cabrón. Que fallo. Siempre salgo con jugo por eso. Sí, sí, sí. Tan sencillo como que un algoritmo que rotara a los jugadores por todo el coliseo una vez por partida. Tan sencillo como eso, tío. Es que no... Buah, tío. Buah. La lié partísima, tío. Con la puta construcción. Me rayo mucho. Coca-Cola, eh. Se estaba haciendo un refresco, nano. No, no. Si lo ha visto él. Si Chico lo ha visto. Por eso estaba diciendo. No, no, no. No va a ver, tío. Que te jodan tan en... Es un bocal. Ay, se evita que, tío. Mira cómo vuelve para atrás el tío para reforzar, eh. Menos mal que no está el taladro ese. Buena, Kevin. La puta, la P90, tío. Encima, tío. A... A tan enso de cada uno. La P90, ¿tiene 30 balas o 40? 40, 40. Podrían quitarlo. Que son muchas, quiere decir, o qué? Sí. Buah. Y antes tenía 50. ¡Bien! 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 Va, que es la fiesta máxima esto, tío. Tener una mierda de armas, tío. Y encima... Rodeado de... De su puta madre. Yo este la pierdo, porque de las armas que llevo... Va, que potra has tenido, cabrón, ¿qué? ¿Quién? No, el puto Kevin. ¿Dónde me tiras? Sí, venga. ¿Alguno más? ¿Quiere dispararme, por favor? Gracias. Os lo agradezco a todos. La atención que me habéis prestado. Os quiero mucho yo también. Me ha girado. Que veo, que puta. Buah, tío. ¿En serio? Muy lejos, joque. Eso aguántalo. Cojones, la madre que parió al cordero. Deletear a George, ¿eh? ¿Quién lo ha matado? ¿Tanel? Buenísima, cabrón. Uf, me nacías, ¿eh? No me jodas. No me jodas, que una gente hay ahí arriba. Hostia. Claro, Giorgio, si lo estás... Yo digo, no lo voy a escuchar, pero... Tienes que escucharlo. Repuerta. No, 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 no he oído nada. No he oído nada. Te dejo bajar, te dejo bajar. Baja, baja. Y empezamos de abajo, si quieres. No, 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 tranquilo. Si esto es así. La vida es jodida, tío. Te va a tirar. Claro. Oh, pues no murió. No murió. Y... 37. Arriba. Vamos, Giorgio, arriba. Hostia. Bien, bien, Giorgio. Bien aguantado. Puerza con triángulos. Como gusta esa actividad, tía chisco, ¿eh? Ah. Giorgio. Es con todos los... Ah. Ah. Pero no me habléis, hijos de... Puta, dejadme en paz. Ahora no habléis a Giorgio. No, pero fíjate. Tío, da igual, tío. Da igual, no intervengas. Aquí en el fonito no le gusta que le hablen. No, pero no intervengas. Porque si fuera otro, tío, a mí me tocarían las narices. Pero si está dando un consejo, tío. Da igual, yo no doy para más. No doy para escucharle y hacer lo que intento hacer. Que no es nada. Yo también me pongo nervioso, tío. Cuando me hablo mucho. O sea... Si yo sé que todo el mundo quiere que pierda a Kevin y tal. Pero... Joder. Ah, no, que pierda yo, ¿eh? Cabrones. Ah, que te estoy viendo, tío. ¿Qué haces? Va, y encima me pega a Gestor. Va, tío. ¿Sabes lo que te digo? Uf, Chisco, que deleteada, macho. Que deleteada. O sea, pfff. Hombre, te he dado francazo y después te he rusheado. Hostia, que susto. Mira que se había caído a alguien, tío. Sí, alguien o 300. Bueno, pero digo ahí, encerrado. He oído algo, pero digo, no sé. Vale, tío, eso está... Eso está... ¡Jodidísimo, nano! Vale ya, nano. Eh, no quiero saber nada de vosotros, tío. En serio. No me lo cargo ni de coña, Jorge, tío. No lo mato hoy ni queriendo, ¿eh? Tú voy, tranquilízate. Bueno, Jorge, bueno. Salta, salta ahí. Venga. Madre de Dios. Oh my god. Buah, qué falso el escopetazo ese, tío. Es horrible esto, ¿eh? Oh, joder. Sí, pero es lo que hay. Muy bien, claro. Y esos movimientos rápidos ya te vas acostumbrando. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Aquí ya pensé. Esos movimientos que acabas de hacer ahora los harán de normal ya. Es aquí donde tienes que forzar la máquina, ¿no? No, no, no. Sí, sí, está claro. Pero intenta siempre que suba subir con triple... ¿Cómo se le llama? Triple escala, ya. Triple escala. Ya, ya, eso. No creo que pire muy fácil. Eso es jodido, ¿eh? A mí no me sale. Sí, sobre todo cuando sale es estresado un sitio, tío. Ya, siempre me pongo una pared, tío. Me pongo una pared delante, tío. Yo sí veo que hay un tío que está subiendo con una rampa solo. O con una rampa y pared. Está por ahí, tío. No está claro. Está pidiendo guerra, ¿eh? Estaban haciendo un poco agoniosos los finales. Son partidas, es lo que hay. Yo también la jugué así como la está jugando Jorge, ¿eh? No tiene la altura y no puede subir. O peor. Así o peor. ¿Le dejan la altura? Un mamba. Yo creo que Jorge ha dejado ya de comer bagalletas, ¿eh? Digo, de ropa. Sí, sí. Está ahí una trampa. Hostia, tío. El puto Kevin otra vez, ¿eh? Buena, Kevin. Yo la había editado. A ver si bajaba, pero que va. Hostia, tío. Llevo media hora sin matar a nadie, ¿eh? Yo si aceptase mis consejos, te matarías a uno. No, si te callas la puta boca. Si la teoría... Chisco, no me desmerezcas cuando te mato, cabrón. ¿No qué? No me desmerezcas. No, que sí, que me has pegado bien, tío. El fracaso ha sido un poco rata. Yo soy el primero que reconoció. Lo otro, la deleteada, sí que me has pegado bien. Solo que estaba cabreado. Solo que estaba cabreado. Me has atravesado la pared y encima me pegaste un headshot. Joder, nano. Cuesta, cuesta, pero... No me lo creo, me has atravesado, tío. Tío, tenía puesta la pared. ¡Fu! ¡Ah, tío! ¡Ah! ¡Ah, tío! ¡Puta escarra de mierda, tío! ¡Cómo se nota! ¡Y que viene, aprovecha! ¡Me cago en vuestra puta madre, hijos de puta! ¡Ah! Necesitaba tu vida, tío. Ya, ya lo sé. ¡Hala! ¡Uh, que viene enganchado! ¡Quepa otra! ¿Dónde has enganchado eso? Se han enganchado porque ha hecho doble... Ha puesto dos rampas. Ah, claro. Una en la construcción enemiga y otra en... ¡Muerte! ¿Muerte? ¿Cómo sube que viene el cabrón, eh? ¿Os quejabais de mí? Ya, tío. Espero que tú. Me cago en la edad. Sí, sí. Tienes horas de perder. Construye ahí. Le he quitado 20 solo, ¿no? No, sí que tenía vida. ¡Puing!